Seguimos continuando Seguimos continuando Seguimos continuando Te ganaste gratis un premio sorpresa ¿Crees que en los presentes se viene el favor a la ROL? ¿Crees que en los presentes se viene el favor a la ROL? La ROL ¿Parece que se viene el favor a la ROL? Se viene... ¿Cómo nos vamos a dejar a Jesús solo? Todo va solo y vamos a cantar Nunca lo dejan solo Así que vamos a hacer un tema muy conocido Eso de fogones Que habrán cantado Porque tiene años ¿Vamos? Me quieren agitar Si no se termina Ya nadie hace daño Y yo no estoy aquí Borracho Borracho y loco No se termina ¿Te gusto? Bárbaro A ver si vamos por el Martin Fierro Te imaginas ¿Vas con nosotros? No, no Yo los miro Yo los miro Yo los miro Yo los miro de casa Santi Nos tiene que hacer el tema del programa de invasores Che Acá la gente pregunta ¿Cuánto tiempo tiene que estar tocando alguien para punter así de esa manera? Y es tan relativo Algunos te preguntan Los padres ¿Y mi hijo en cuanto va a aprender? Depende de lo que quiera aprender Y que quiere tocar Y como pueda Llegar a tocar Algunos te dicen ¿Me lo enseñas por música o por oído? Yo lo enseño por plata Vos venís y después vemos como querías Bueno vos, Santi fuiste alumno Así que más o menos Sabes más o menos como es la movida Si alguien ahora nos están escuchando Alguien que quiere aprender ¿Cómo se comunica? Me puede buscar en el Facebook Jesús Amaya Guitarra Argentina O Jesús Amaya directamente O por algún contacto también Guitarra Argentina En la guía salgo Con eso me invito a hacer tarjeta En la foto del perfil del Facebook Tiene un tanque de carnet No, fíjate que no No, tiene una viola Lo busqué, tiene una viola Con guitarra Biografía, un tren en un andén Pero mirá Mirá que por Facebook yo lo quise agregar Por Facebook de Inglasores Y dice no, ya ha excedido el nombre Nosotros aconsejamos con Santi Face Page Me gusta Y todo el mundo ¿Te sentiste bien Jesús? Espectacular Avisé Así empecé tribu Y me quedé dos años Claro, porque aparte de un músico, de profesor Aficionado por la locución Hice dos años en radio No, a la voz de los sábados La voz de los sábados estaba La semana es así Bueno Jesús Interesante Chicos, muchísimas gracias por la invitación Avisen cuando quieran, en serio Lindo el programa Tienes que venir a presentar todo el material que tenés Dale, venimos con el quinteto Total, estaba viendo Ah, las canciones mías Algunos cada cuatro años Por eso Grabaste con Shakira también, no? No, con Clave de Puyo Estuve acá Con la clave Si, con Shakira no Por suerte Por suerte Bueno Jesús Gracias por todos Muchas gracias Un abrazo Suerte ¡Bien loco! ¿Salió, salió? Bien, bien Vamos a escucharlo ¿Lo grabaste en el campo? No, no